Tú me has preguntado que si tira tres monedas es con reemplazamiento Que es que aquí no hay reemplazamiento ni nada Es como si tú coges la misma moneda y la tiras tres veces No es como cuando hay un montón de bolas y saca una y luego no la vuelve a meter Como ves, que aquí no hay reemplazamiento ni nada Tú tiras una moneda tres veces ¿Qué reemplazamiento va a haber ahí? Que es lo mismo que tira tres monedas No... Entonces sería, o sea, la teoría de una cara sería tres de tres Deja las drogas Vamos a ver Que si tiro tres monedas, voy a hacer arbolito Puede salir la primera cara cru Luego la segunda, si sale cara, la segunda puede salir cara cru La tercera cara cru Digo la tercera, la segunda Cara cru Cara cru Cara cru Cara cru Y todas son igual de probables ¿Vale? Si la moneda está bien Si la moneda está bien Un medio Todo un medio ¿Eh? O la misma moneda tres veces Es lo mismo Aquí están las tres tiradas Entonces me puede salir Cara 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 cru Cruz cara cru Cara cru Cruz cru Cruz cara cara Cruz cara cru Cruz cru Entonces ¿Qué probabilidad hay de cada una de estas? Un medio por un medio por un medio Un octavo Cada una tiene la misma probabilidad de salir cada combinación Que es un octavo Y ahora tú coges y dices ¿Cuál es la probabilidad de que salga una cara? Pues una cara Puede salir Por aquí Aquí dos caras Por aquí O por aquí Entonces tú me has dicho tres de tres No Hay ocho posibilidades distintas Y hay tres En las que aparece una cara nada más Entonces la probabilidad de que salga una cara es tres octavos De que salga más de una cara ¿Incluyendo una cara también? No No Incluye una cara Sería ¿Tres octavos también? Más de una cara Dos caras Dos caras Tres caras Y dos caras Cuatro de ocho Más de una cara Cuatro de ocho Pensando Pues entonces Te haces el arbolito Sin hacer el arbolito Haces todas las combinaciones Cara, cara, cara Cara, cara, cruz Cara, cruz, cara Cara, cruz, cruz Cruz, cara, cara Cruz, cara, cruz Y vas contando Vamos, que el arbolito lo hace en la cabeza Gracias 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 Gracias.